Desnúdate y abrázame y no me sueltes ya Hoy soy presa, soy presa de tu red Esencia, esencia de mujer Quiero sentir las cosas que un día habían dejado de existir Y enfermedad que habita en mí Que hacía estragos y no me deja vivir Y bésame y acúnate esta noche conmigo Y déjate que por un día lo mismo lo olvido Bésame y acúnate esta noche conmigo Y déjate que por un día lo mismo lo olvido Desnúdame ¡Gracias! Desnúdame Cuélate en un pie Desnúdame Quiero sentir Todo tu ser Quiero sentir En lo que andré Desnúdame Y abrázame Y no me sueltes ya Hoy soy presa Hoy soy presa, soy presa de tu red Desnüdame Desnúdame 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 Y déjate que por un día lo mismo lo olvido, bésame y acúnate esta noche conmigo Y déjate que por un día lo mismo lo olvido, desnúdame Espectacular este tema, desnúdame, canteca de Macao, estáis en nuestro patio, el 89.9 de la WRT, la World, esta radio comunitaria de Wisconsin Espectacular, chicos, muchísimas gracias por haber venido Creo que Jorge tiene una pregunta más para vosotros Así es, cuando uno los escucha en vivo o a través de la radio, desde Wisconsin, desde el Midwest Como latinoamericano uno alcanza a reconocer una infinidad de influencias, obviamente El flamenco está presente, pero se siente habanera cubana, se siente trova, nueva trova ¿Me podrían indicar a qué cantante se escucha el cantante? ¿A qué cantante se escucha el grupo? Cada uno de ustedes, me imagino, como colectivo Cada uno de nosotros, al cantante, a Héctor Lagogue No sé, escuchamos mucha música Yo, pues últimamente, o gente que a mí me gusta mucho, pues puede ser Ismael Rivera El otro, últimamente, pues fíjate, tengo en el iPhone que me he subido, porque Enriquito, el trompetista, me lo ha colado mucho Jerry González, el último disco que ha sacado No sé, depende de, me he bajado en vino, porque yo lo quería escuchar, también hay mucho No sé, cada uno Pues, yo la verdad que escucho también muchas cositas, pero, pero así, a mí me gustan las mujeres, la verdad, cantando Bueno, me gustan de todas maneras, pero cantando más, me gusta escucharlas y me gusta cuando se habla de cosas de mujeres Entonces, me gusta mucho Concha Huica, me gusta mucho Emi Winehouse, me gusta mucho La Lupe Me gusta mucho Liliana Felipe ¿Qué? Lina Lina Hagen ¿Lina Hagen, la alemana? Sí Excelente En su época antigua, bueno, fui a verla hace poco que tocó en Madrid, se ha vuelto así como ultra cristiana ella Sacó la Biblia y todo ahí en el escenario y yo me quedo un poco así como flipando Pero bueno, ella es una... ¿Continúa Punky? Punky ultra cristiana, es que no sé cómo se ve Pues Lina Hagen, ¿sabes? Ha pasado por tantas cosas en la vida, pero vamos, yo, es ella, se lo perdono todo Y me sigue gustando porque es esta ella, pues es así ¿Qué color tiene el pelo ahora? Lo lleva negro, lo llevaba en dos coletas así como con pompones de colores, en su rollo Y nada, y pues flamenco, yo qué sé, rock, punk, no sé Muchas cositas, todo lo que te diga algo a mí, lo que me llegue, igual me gusta una cosa muy enrevesada como que me gusta una cosa muy sencilla No tengo prejuicios a la hora de la música, que me llegue adentro Nos encanta su gira por el Midwest porque han logrado calentar la sangre de este frío, norte, norte, WASP, EEUU Bueno chicos de Canteca de Macao, creo que nos vamos a despedir de vosotros No sé si os quiero, os quiero pedir a lo mejor otra canción más ¡Buenos! ¿Cómo lo veis? ¡Buenos! Os lanzáis, os lanzáis, os lanzáis o nos lanzáis A ver, ¿qué podemos hacer? Coge el disco y saca una y dínosla ¡Buenos! A ver si se puede A ver si se puede A ver si acabáis, ahora nos habéis pillado vosotros a nosotros ¡Ahhh! ¡Buenos mal que hemos traído a nosotros una edición física para que la tengáis y la pongáis a Tuti! Desnúdame, ya la hemos escuchado ¿Ven? ¿Chacarera? ¡Chacarera! Vamos a intentarlo Vale, pero es chacarera, avisamos sin percusión y sin nada, esto instrumentado, invitamos a que la gente lo oiga bien como es De hecho, mucho de esta culpa de este tema lo tiene el compadrito Danilo, el chileno, que me enseñó a tocar este ritmo Debemos decir que uno de los fundadores es un chileno, Danilo, que ahora vive en la Patagonia chilena Y... Él es de Coyaique De Coyaique, así es Pero ahora no sé si está por ahí Muy bien, pues vamos a ir con este tema de un poco de despedida de estos chicos que han estado por aquí Canteca de Macao, Chacarera Voy buscando en la vida Voy buscando un color Con mis causas perdidas Estoy enfrentándome al dolor Ay Dios Dios Chicos, como un poco de despedida de los personajes, estás burnediendo, así de fondo, a buscar una enero Bueno, bueno, después de esto, yo me asurto esa que es una chave inter respectivista. Si es layardday Ta-da-da-da-papa-boda La-la-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la... Y... Y... La-la-la-la-la-la-la... Y... De esto, yo... Y... 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 Pares que nos alejan de grandes sabidurías Mundos que se asemejan en una filosofía Es guajiro de son naciente De nota y ritmo y gran esplendor Sueños que habían en Dalaico Con arraigüente en tu lugar Pasaderos de un rumbo a crelar Que el dinero no puede comprar Que el dinero no puede comprar Y a ti, amigo y compañero Amante de los terrenos Casante de mi uroneo Cuentan que no te fuiste Que lo que empieza solo comenzó Y arte callejero Jugulares del cielo Ni leyes ni torpes credos Apasionado dicharachero Solo se concentra Y se nutre Y nace la magia de esta canción Sueños que vienen en Dalaico Son arraigüente en tu lugar Pasaderos de un rumbo a estrenar Que el dinero no puede comprar Que el dinero no puede comprar Y se nutre en Dalaico Y se nutre en Dalaico Tú no lo puedes comprar Tú no lo puedes comprar Con dinero no se puede comprar Tú no lo puedes comprar Y con dinero no se puede comprar They love me, they love me, they love me Nosotros con nuestra música